de Anfunes, se generan serios incidentes, apenas acaba de aprobarse la ley en el interior del recinto, pueden ver ustedes como vuelan toda clase de piedras, carteles, objetos contundentes, mientras los bomberos han desplegado las mangueras para tratar de disuadir a los manifestantes que están apostados contra las vallas. Sobre calle de Anfunes, la policía tratando de disuadirlos, una fuerte refriega la que se está dando sobre esa calle. Vamos a acercarnos un poco, mientras hay disparos al aire, hay disparos al aire de balas de goma. Bueno, fíjense cómo ha quedado esto, la Guardia de Infantería tratando de contener a los revoltosos. Decimos, cuando ya se aprobó en el interior del recinto de la legislatura, la ley, por calle de Anfunes se generan los más gruesos y fuertes incidentes. Vemos las banderas del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, Partido de Izquierda, mientras una nube blanca de agua, con los bomberos desplegando sus mangueras para tratar de disuadir a los manifestantes. Sigue la lluvia de piedras, estamos tratando de protegernos aquí detrás. Hay un policía herido, hay un policía herido, le han pegado un piedrazo en el ojo. Es el comisario mayor Salgado, le han pegado un piedrazo en el ojo. Está sangrando el comisario, es el responsable de la Alcaidía. Ha recibido un piedrazo, lo están tratando de ingresar al interior de la legislatura. Sigue la lluvia de piedras por el sector de la calle de Anfunes. La policía no ha logrado todavía avanzar para disuadir a los manifestantes que no han dejado un segundo de arrojar piedras. Ahora sí, ahora sí avanza la Guardia de Infantería para tratar de replegarlos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, la Guardia de Infantería que sale tratando de desplegar toda su fuerza contra los manifestantes. Acá han detenido a un joven. Y ahí está la policía, bueno, pegándole con los bastones a otra persona. ¿Dónde son? ¿Qué haces acá? Otro manifestante detenido. Bueno, atacan muy fuerte. Miren ustedes cómo se da la pelea entre los policías y uno de los manifestantes. La policía también desbordada porque le está pegando patadas a mansalva a los detenidos. ¿De dónde sos vos? ¿No hay misiones? ¿Ustedes cómo están reaccionando los manifestantes? Muy violenta la represión también. A ver, vení, ven. ¿Qué te pasó? Estaba sacando las... Soy indimedia. Estaba haciendo la toma mientras le pegaba a los estudiantes y vino un policía y me robó la cámara, mira. Bueno, otra persona detenida ahí, en la esquina de San Martín y Rosario de Santa Fe. Miren la cara, cómo la tiene. Fíjense el rostro. Totalmente ensangrentado. Una represión policial en este momento muy feroz. Estuvo contenida durante todo el tiempo. Pero cuando reacciona finalmente la policía, lo hace de una manera muy violenta, muy fuerte. Aquí vemos uno de los carteles de la municipalidad, del museo, que ha sido arrojado al suelo, destruido. Siguen las corridas. Estamos ahora llegando al pasaje Santa Catalina, frente al Cabildo. Siguen los piedrazos. Y se genera ahí otra emboscada. Bueno, ahí incluso un botellazo que impactó sobre nuestro móvil de exteriores. La policía que ha tratado de disuadir a los manifestantes, sacándolos de aquí, de frente a la legislatura. Bueno, la verdad, no se imaginaba que se produjera al final, cuando la ley ya estaba aprobada. Una reacción semejante. Una reacción semejante. Bueno, aquí hay un camión. ¿Para dónde? Bueno, aquí hay un camión. Bueno, aquí hay un camión.